Villahermosa, Tabasco, 1 de agosto de 2012. Por este medio se les invita al evento que el Movimiento Regeneración Nacional, con el apoyo de compañeros de los partidos que integraron la coalición Movimiento Progresista y otras organizaciones, realizará el domingo 5 de agosto, de 10 en punto de la mañana a 8 en punto de la noche, en el Parque Juárez de Villahermosa. El objetivo es seguir acopiando todas las evidencias, pruebas, documentos, fotografías, videos, tarjetas bancarias como las de Monex, Soriana, Bancomer, Partido Verde, así como tarjetas telefónicas que fueron utilizadas por el PRI para comprar y coaccionar votos antes y durante la jornada electoral del pasado 1 de julio del 2012. Además de las mesas de acopio de pruebas y testimonios, se realizarán actividades artísticas y culturales que estarán a cargo del colectivo cultural Cacao, brazo de cultura del Frente Nacional contra la Imposición, en apoyo del Plan Nacional de Defensa de la Democracia y de la Dignidad de México, bajo el siguiente programa. 16 horas, apertura, 16 en punto 30 horas, taller de construcción de relojes solares, 17 horas, taller de reciclaje con Tetra Pak, 17 en punto 30 horas, taller de chontal y pintura, 18 horas, instalación de dibujos, música prehispánica y taller de expresión corporal, 18 en punto 30 horas, tamborileros con performance de jaguar, 19 horas, presentación de Joaquín, trovador de izquierda, 19 en punto 30 horas, son Pantli, abierto el son para el baile, talleres de ajedrez y de cartel, de las 12 horas a las 4 en punto de la tarde.